Bueno, pues el nombre que le había puesto yo a esta charla es Internet of Plains y cuando envié el draft a la GTA y mi empresa que sabe venderse mejor que yo a mí mismo me dijeron, no, a esto le tienes que poner Hacking Millonary Jet Cabins y dije, bueno, es bueno tener un argentino en tu vida Así que nada, este va a ser un poco la agenda que vamos a tener durante la charla quién soy, la introducción, las aplicaciones vamos a ver cuál es el propósito de esta charla vamos a ver el análisis ha venido gente que me conoce a verme me va a odiar más después de todo el código que vamos a mostrar no tanto como Cachaquil, pero bueno luego We Are The Plains, ya os contaré vulnerabilidades encontradas, unos fixes y el research timelines Entonces, bueno, antes de nada, pues enhorabuena a Rooted.com por estos 10 años por la gran labor que hacéis tanto divulgar, el trato cercano es un placer estar aquí, ya lo sabéis la confianza de... haber confiado en mí para demostrar aquí mi trabajo y bueno, después de 10 años como hemos cambiado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! el reto este de... y bueno, Rooted.com la verdad es que a pesar de que es la persona que más se le ve no es solo Pato, también es Chencho, es Arancha, Guachi, Alberto, Omar otra gente que está detrás, que trabaja gratis, los Minions voluntarios, la mano de obra es clava, ya sabéis entonces, bueno según aparezco en la web, pues entiendo que igual esperabais que viniera un perro a dar la charla porque habéis arreglado eso fatal entonces, nada, mi nombre es Daniel Martínez algunos me conoceréis por Danito en Twitter y eso soy Security Consultant he puesto más años que un hobby de experiencia porque he estado revisando la experiencia de la gente y he visto mucha mano de obra infantil ahí gente que tiene 18 años de experiencia ahí y tiene 20 años, no sé, cosas muy raras así que digo, bueno, pues voy a poner eso porque si no voy a tener que sacar las siguientes slides de los años de vida laboral y nada, la foto del año que viene voy a poner esta igual pensáis que vienen unas cortezas a dar la charla o algo, en vez de un perro así que bueno, un poco de spam en Iacti nos gusta mucho ah, bueno, trabajo en una empresa de Samayo Active algunos la conoceréis es una empresa americana que tenemos también base en Madrid y la verdad es que tengo la suerte de trabajar con gente bastante interesante con la que a su lado siempre te sientes un poco idiota y eso es lo que siempre he buscado a lo mejor es porque soy tonto, no sé en cualquier caso, en Iacti nos gustan mucho las cosas las cosas grandes satélites, aviones, coches, barcos y hay un par de charlas relacionadas un poco con lo que hablaremos aquí una la dio Josep que es la de breaking eso largo que es básicamente un sistema operativo en room time que encontró una serie de fallos y está instalado en muchos dispositivos en smart cities, coches, bueno, coches no, aviones y otros sitios y luego una charla de Rubén que también tiene bastante que ver con antenas que van en aviones y este tipo de cosas entonces hoy en día bueno, hoy ya no pero antiguamente el internet de las cosas es lo que ahora es el blockchain o sea, si no tenía blockchain no era nadie entonces todas las empresas empezaron a darle caña para poner a todo el internet de las cosas y muy rápido, vender mucho ¿y en qué acabo todo esto? pues que nos encontramos con vulnerables nuevas todos los días llegaba un momento que abrías twitter y veías que el furby de tu hija estaba minando bitcoins no sabías que había pasado ahí pero bueno, el internet de las cosas es eso entonces la gracia de todo esto viene cuando el internet de las cosas se implementa con el mismo tipo de filosofía en cosas un poquito más interesantes como puede ser la aviación ¿no? o sea, ahora veremos un poco a día de hoy podemos encontrar aplicaciones móviles con las cuales vamos a interactuar con ciertas funcionales del avión como multimedia, temperatura, etc. esta diapositiva es la más importante y es importante que quede claro que el sistema de aviónica del avión es decir, girar el avión, el aterrizaje, todas estas cosas van en una red aparte, con unos sistemas apartes diferentes a los sistemas de los que vamos a hablar hoy si es cierto que estos sistemas pueden interactuar pero en nuestro caso solo direccionalmente es decir, nosotros podemos recoger información como la altitud del avión que luego nosotros podemos pintar en nuestro dispositivo y que sea, pues el avión está volando a, no sé a 5.000 pies y estamos sobrevolando Polonia o lo que sea entonces, durante la charla sí podemos ver que con las vulnerabilidades que hemos encontrado podemos crear situaciones molestas para los pasajeros causadas un poco, pues, por ejemplo la intensidad de la luz, la temperatura cosas multimedia y otro tipo de ataques pero hablo del avión en cualquier caso el resumen es que el que quiera jugar a Top Gun esto no va de eso, ¿vale? no vamos a mover aviones entonces vamos a ver un poco las aplicaciones a analizar no sé si conocéis alguna de estas dos empresas si os soy sincero, yo con mi inocencia no conocía ninguna de las dos bueno, Bombardier me sonaba un poco de trenes pero bueno, una se llama Bombardier Remote Cabin y la otra es Venue Cabin Remote y si os fijáis lo curioso es que las dos las desarrolla Railwell Collins ¿vale? ha habido alguna aplicación más que hemos mirado pero no lo podemos poner por NDA y cosas de estas vale, esto es un poco unas capturas que muestra la propia Google Play pues vemos ahí pues diferentes roles vemos diferentes cosas que se pueden tocar vemos entretenimiento en cabina vemos cosas de dónde está el vuelo vemos los váteres eso es lo que más gracia me hizo la verdad para que te voy a engañar esto es un vídeo en el que la gente esta nos muestra lo que hacen dejarme que os lo ponga vamos a ver uy, uy, uy espera, espera a ver, porque ahora no sé si tengo que quitar la pantalla completa un segundito a ver, ¿dónde está el puntero? ¿veis el puntero? sí, vale ojo de puta vale a ver, volvemos para acá dura poco, eh, un minuto vale, vemos tablets y tablets metidas en paredes es lo que a mí me interesa para que la gente se muestra ¡Suscríbete al canal! Este dispositivo móvil se convierte en un controlador adicional de vuestro avioncito de ríos. Parece un poco un video de Ciudadanos, pero bueno. A la Habana, Colombia. Como estás en tu cabina, el control de cabina personalizado va directamente con ti. Vale, que te cae. Bueno. Vale. Yo no tengo un avión de estos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La habría estrellado seguramente intentando a ver si lo puedo conducir yo. Pero bueno. ¿Qué pasa entonces? Estas aplicaciones no las podemos analizar, no las podemos mirar. Y esto evidentemente no solo pasa con aviones, pasa con otra serie de cosas. Pero bueno, esto es un punto interesante en la charla. O del Research, es que tienes una aplicación para intentar interactuar con cosas de aviones, pero es que no tienes un avión. Entonces, a ver cómo te apañas. Entonces, bueno. Un poco ya, para los que habéis visto, básicamente la aplicación se conecta al Wi-Fi del avión e interactúa con los sistemas que tiene habilitados para poder interactuar. Esta aplicación está también en iOS, tiene su versión, no estará dentro de nuestra investigación. Y como ya os he dicho, el developer es R-Well Callings, que básicamente es el montador. O sea, un montón de empresas trabajan con esta empresa y nos hemos encontrado muchos datos cruzados. Por ejemplo, ¡uy! Esta empresa no la quiero poner. Es decir, te vas a R-Well Callings, buscas un dispositivo, buscas un mapa de un avión y encuentras el nombre de la otra empresa. O sea, que esto debe ser un poco como la seguridad, que están ahí todos con todos, ahí dándose la pelota y eso. Entonces, si ven para interactuar con las configuraciones, como os hemos dicho, y el sistema se pasa en un punto de acceso y es un cliente-servidor. Nosotros tenemos el cliente, nos conectamos al servidor, recibimos datos y podemos interactuar. En la siguiente foto vamos a mostrar un poco la infraestructura de estos sistemas. Lo que nos interesa es el móvil, que está ahí arriba, que somos nosotros. Nos moveremos por el lado de las cosas que podemos interactuar en la parte derecha. Para ello nos conectaremos con las cosas que están en el centro y las cosas del centro hacen manage de las cosas también que están a la izquierda. Vale. Este es otro mapa que me gustó porque me dijeron, tendrás que poner un mapa de un avión. Pero es que este mapa me gustó especialmente porque lo estaba viendo y digo, ¿qué es ese aparato ahí arriba que tiene como seis patas? Digo, ¿de qué me suena este aparato? ¿Me suena de algo? ¿No caigo? Digo, acabáramos. Control es una de las empresas que utilizan WinOS y es uno de los sistemas que reventó mi compañero Josep. Entonces, bueno, al final estas cosas es como que están, no voy a decir rotas por todos los lados, pero bueno, que tienen montadas bastantes dispositivos que en algún momento del ciclo de desarrollo han estado un poco regus. Entonces, bueno, ahí podemos ver un poco cómo se reparten los diferentes tipos de dispositivos en el avión. Pero a nosotros básicamente esto nos da un poco igual porque con lo que vamos a trabajar, esto es para ponernos un poco en situación, que me parece que es interesante e importante. Vale, entonces ya nos metemos dentro de las aplicaciones. Como os digo, la aplicación tiene diferentes roles. Por lo tanto tiene si eres crew, es decir, eres personal del avión, o eres pasajero. Según tu rol vas a poder acceder a una serie de características u otras. Nunca mover el avión. Bien, lo voy a repetir. Para acceder a la parte de crew tienes que poner una contraseña. ¿Vale? Y eso lo hemos visto porque, bueno, analizando la aplicación, luego lo veréis, pero bueno, lo principal es abrir el manifesto. Vemos que hay una activity que pide una contraseña. Luego mirando el código vemos que la contraseña vuelve a jugar un papel para ciertas cosas. Pero es una parte en la que nosotros no vamos a ver aquí. Pero bueno, es interesante que lo sepamos. FWDI-AFT es la disposición de la persona en la nave. Una en la parte de adelante y otra en la parte de atrás. Entonces, un poco, como os he dicho, la razón por la que se va a hacer la charla o lo que hemos dicho cuando queríamos venir aquí era para explicar cómo hay que enfrentarse a este tipo de aplicaciones o cómo te puedes enfrentar a este tipo de aplicaciones para poder emular un entorno de conexión real y poder ver puntos de entrada para atacar una aplicación. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Intentar ser un avión. Con un Mac. No es coña. Por otro lado, encontrar fallos. Una vez que tenemos el entorno con el que podemos trabajar, pues vamos a empezar a encontrar fallos, a buscar fallos y a ver si tenemos otros y los encontramos. Y entonces luego, con las cosas que se han encontrado, vamos a explicar un poco los pasos que se han seguido para encontrarlos. Y en algunos de ellos vamos a explotarlos. Vale, estas son las versiones Target. En el momento que se hizo el Research, como veis las dos tienen la misma numeración. Y eso está mal, porque en la aplicación de arriba la versión es la 2.2.2. Y la de arriba es la 2.2.1. No me preguntéis por qué, pero gracias a mí, o sea, gracias a eso, tengo otra demo. Entonces, bueno, vamos a explicar también una cosa importante que es el modo demo. Básicamente la aplicación esta, pues tú imagínate que eres un nuevo rico o eres un comercial de esta empresa y quieres vender tu producto a otra compañía. Entonces, pues como no van a ir ahí con el avión y la maleta llena de invitaciones a copas, pues van con todo eso, pero van con la misma aplicación del móvil que tiene un modo demo. Entonces, ellos hablen el modo demo. Espera una cosa que no encuentras, rumbo demo, y te encuentras el avioncito. Entonces, ahí lo que va a hacer es una versión demo de más o menos de cómo funciona la aplicación, las cosas que tienen y todo eso. Bueno, esto veremos que va a ser interesante para dentro de un ratito. Durante la chala vamos a combinar dos tipos de análisis. Por un lado, el análisis de código, que es primordial, pero por otro lado nos vamos a apoyar mucho en los logs, en el tráfico de red y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces está en el código, una vez que lo ves lo encuentras, pero ahorras muchísimo tiempo cuando tienes una aplicación que te ayuda. Un poquito, no quiero decir CTF, pero ya veréis que este tipo de aplicaciones son muy interesantes para aprender. O para aprender, o para mejorar, o para ver cosas nuevas, etc. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues, cogemos el APK, que no es un cifrado. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues, APKTool D, cogemos, perdón, sí, APKTool D, abrimos el fichero y analizamos los dos XML. No quiero que lo leáis, pero simplemente, si os fijáis, son bastante parecidos, ¿verdad? Básicamente, lo único que cambia es el nombre del paquete, que en los dos es com, Rowell Collins, venue, cabin remote, punto bombardier, y en el otro no es punto bombardier. Es decir, estamos hablando de la misma aplicación. En una puede ser más bonita o menos. ¿Qué son las cosas que se deben canalizar aquí? Más o menos ya lo sabéis, los entry points, es decir, las activities que se exportan, las que no se exportan, los broadcasts de Saber, las activities y todas estas cosillas. Entonces, también, más o menos, pues, leyendo todo eso, nos podemos hacer una idea de qué cosas puede hacer la aplicación o, según los nombres, pues, ah, pues, mira, si pone password, en algún lado da para una password. Entonces, bueno, la única activity exportada es la Express Activity, que es la principal, y dos broadcasts que, para el caso ahora, no nos va a interesar. Pero, bueno, la parte que nos interesará son los permisos. Ahora, no vais a entender un poco por qué lo pongo, pero, bueno, básicamente, puedes escribir la tarjeta, cambiar el Wi-Fi, acceder a Internet, acceder al estado de la red, etcétera. Más información sobre qué es cada permiso lo podemos encontrar en la API de Android. Entonces, bueno, para coger el código hay muchas herramientas. Bytecode Viewer, JDGuy, la que queráis. A mí lo que me gusta bastante es JATX y está bastante bien. Con esos dos flags, el Depop, por si encuentra, si detecta algo de obfuscación, puede intentar desobfuscarlo. El ShowBadCode, porque muchas veces sabéis que encontramos, cuando decompilamos una aplicación, vemos mucho código que no se decompila bien, que encuentras errores. Entonces, en este caso, además de decirte, oye, esto no lo he podido hacer, te mete el código abajo para que tú lo veas, y a veces buscas una versión antigua y a lo mejor esa parte es la misma. Bueno, cositas que podemos ir haciendo para ir descubriendo. Otro flag que no he puesto ahí es el de, para que te quede el fichero Gradle, que eso es, no sé si se pronuncia así, pero eso es muy útil porque luego lo abres con el Android Studio, lo exportas y ya te sale todo súper bonito. Entonces, bueno, lo primero arrancamos la aplicación, cogemos el ADB, lo he cortado muchas cosas para evitar la turra, porque es que dicen, cuando hagas una presentación, no pongas slide de más de cuatro líneas. Digo, pues vamos a flipar. Básicamente, os he puesto en verde cosillas que se ven ahí, por dice, mira, estoy empezando, luego vemos ahí, start in it, session ID, pone un número de sesión, y luego vemos un warning, listening timeout, y pone, acaba el paso uno. Paso uno, hecho. Entonces, es fácil darse cuenta que ya de primera pago viendo que él está loggeando más información de la necesaria para una aplicación en producción. Este es un buen punto de comienzo para ir buscando cadenas específicas en el código e ir buscando esto, por ejemplo, la parte del don step one, pues igual nos puede ser interesante para localizar esa parte del código. Como os digo, si buscamos algo de step, al final llego a una clase de Java que se llama step uno. Pues tiene sentido que empiece por step uno. ¿Qué nos encontramos en step uno? Por ejemplo, esto es un ejemplo de código. Esto se llama desde la función run. y básicamente lo que hace es, si nos fijamos un poquillo, el código está detectando si el SSID al que estás conectado, bueno, primero si estás conectado a un SSID, luego si estás conectado a un SSID que contiene la palabra DD, WRT, si tienes string automáticamente te setea una IP de multicast, ya podemos ver luego más cosas de multicast, pero te setea una IP de multicast. Si buscamos esa IP, luego veremos que tiene un, o bueno, ya os digo que tiene un valor diferente al valor que tendría si no fuera de BACH. Entonces, bueno, como os he dicho antes, este tipo de cosas, pues en una aplicación de producción quítalas. No las pongas. Vale, la máquina de estados. Como os he dicho antes, estábamos step uno, luego veo step dos, step tres. Hostia, te pones a mirar un poco y dices al final la aplicación o la forma del comportamiento que espera es ir avanzando de paso en paso, de step en step, y lo que vamos viendo es que es un poco una máquina de estados. Estado uno puede acabar de una forma u otra, según coma acabe, se va al modo demo o no, o si no se va al estado dos, según coma acabe el estado dos, etc. Entonces, luego hay un par de clases, la command event y la state initializing, que implementan esto que os he contado, y un ejemplo bueno, ahora os haré, es el step dos, que cuando funciona, acaba y se mueve al siguiente estado. Mira, aquí por ejemplo, vemos en caso de que el estado uno haya terminado, mira una serie de cosas y dice, pues venga, vas a empezar con el estado dos. Se va al estado dos, luego vuelve a venir aquí, en caso de que el estado dos haya acabado, etc. Y esto todo se está manejado desde la clase state initializing, desde Java. Y ahora aquí vamos al tema del multicast. Vale, vemos esta línea, sabemos que hace algo con multicast, ¿qué es multicast? Básicamente es un protocolo que funciona bajo UDP, en el cual hay una serie de, según el protocolo, hay una serie de IPs sobre las que puedes enviar información, y esa información llega a los dispositivos que se unen a ese grupo multicast. Es decir, yo puedo estar emitiendo en la misma red, y tú si no estás escuchando en ese grupo multicast, no estás unido, pues te da igual. Si estás unido, pues podrías ver lo que hay ahí. Entonces vamos a ver luego que vamos a abrir un socket en el puerto 53.000 y como vemos ahí, podemos empezar a ver el siguiente paso. Vemos ahí GSON. Básicamente es la librería de Android para trabajar con JSON. Vale. Entonces empezamos a buscar. Empezamos a buscar, seguimos buscando, y en la clase con Announce Event podemos entender un poco el formato que va a tener el JSON. Con esto vemos unos valores que va a tener, pero tenemos que saber qué pone en esos valores. Un appver, compad, confver, bueno, tampoco está muy ofuscado, en plan a.b, a.c, a.d. Y luego vemos puerto, tri1 y tri2. Lo otro lo he cortado porque es lo mismo, es una turra y no nos aporta. Al final lo que devuelve es un connection announcement que tiene la siguiente información. Entonces, si vamos mirando un poquito, vamos viendo sobre el con Announcement que en el step 2 hay un download configuration file que recibe una conexión, que es lo que devuelve el otro método. Entonces, el siguiente método que llamas es la siguiente clase, el file downloader. Y la definición, la verdad, es que está bastante clara, o por lo menos para mí. Tenemos ahí ftp download, una conexión, address, tri1, tri2, un path, un nombre de fichero que está definido en el paquete, y el storage. Luego lo que... ¡Uy, no se ve! Bueno, este método es simplemente... Vale. Bueno, lo que vemos ahí es que cuando abrimos el ftp download file, vemos que recibe host, usuario, contraseña, un directorio, un filename y un directorio local del dispositivo. El check... Hay una clase de Java que se llama initTask que nos va a dar bastante información sobre el checkup version y los posibles valores que tienen que valer. Entonces, bueno, no me voy a meter en analizar cada dato. ¿Eso es lo que me queda? Vale, yo creo que vamos. Bien. Pero paso rápido, por sacar. Vale. Bueno, el JSON. Básicamente, hemos construido un JSON que los valores que nos interesan es el 10.0.2.2. Es una IP que luego veremos que es una IP que también aparece en el código de la aplicación. El puerto 21 y user password. ¿Para qué nos vamos a complicar? Si nos están enviando una configuración de ftp de un servidor de un avión por multicast, ¿por qué voy a tener una contraseña segura? Entonces, bueno, las herramientas que vamos a usar. la tool host APD, entiendo que la conocéis, de Unix, para analizar el tráfico entre el servidor y el dispositivo, pues, Wireshark, TCP, DAM, o lo que queráis. Y luego para Python, para crear un script simple que envíe esta información por multicast. Vale. Este output es el que luego os enseñaré el... Vamos, haré un caso rápido para que veáis, pero bueno, básicamente este es el output que da el sender.py, que es el que cree para enviar la información por multicast. Si ponemos Wireshark, luego lo veremos, pues, sale que envía esta información. Pone un path, una configuración, una dirección, el puerto y toda la información. Este es el host APD. Bueno, esto básicamente hay mil millones de millones de millones de scripts en GitHub, así que he intentado no hacerme el héroe para crear un punto de acceso. Pero bueno, levantas un punto de acceso, pones DNS mask, le añades DHCP y a jugar. Tampoco, luego para enrutar el tráfico, si le quieres das internet, pues, un poquito de IP tables y enrutas de una interfaz a otra. Arrancamos la aplicación, ejecutamos nuestro sender y vemos que intenta conectarse a nuestro servidor por FTP. Oh, vaya, qué sorpresa después de lo que os he contado. Entonces, bueno, vamos a intentar configurar un entorno y a levantar un servidor FTP. Pero antes de eso, vamos a mirar el log. ¿Qué vemos en el logcat? Lo mismo. Oye, que me estoy intentando conectar con la, con esta clase y conexión refused, no sé qué, vemos un error. por todos los lados, nos está ayudando la aplicación a cómo seguir los siguientes pasos. Por eso digo que esta aplicación ha sido hasta divertido. O sea, te rompes el cerebro, pero bueno, es divertido ir haciéndolo. Entonces, digo, un servidor FTP, qué coñazo. Digo, bueno, pues, lo estuve viendo y empecé a usar el servidor que viene en el auxiliar de Metasploit. Al principio, todo era muy divertido, pero luego me di cuenta que no funcionaba bien con carpetas. Y si, por ejemplo, creas una carpeta que se llame test y metes un feature que se llame hola.txt, cuando lo vas a listar no existe. Y eso no tiene mucho sentido para mí. Y por unas razones o por otras, me di cuenta que si lo creaba en la carpeta raíz y en la carpeta test, sí que se veía. Entonces, llegados a este punto y a este nivel de locura, me instalé un VSFTP en el servidor y a tirar. Pero bueno, con este simple líneas te levantas un... Levantamos el servidor FTP y ¿qué es lo que vemos en el Wireshark? Pues vemos que nos está pidiendo un Remote Configuration XML que nosotros no lo tenemos. Y como hemos dicho, pues esto se puede ver también en el código, pero bueno, lo vemos aquí. Entonces, pues vamos a buscar un poco porque a ver qué hacemos con un XML. Si te tienes que leer cómo parsea un XML una aplicación, igual te puedes pegar un tiro o igual no, pero para generarlo ya sabéis que hay cosas por ver muy duras. Pero, el modo demo. Me puse a buscar el string, el fichero ese y me encontré que había una carpeta que tenía el Remote Configuration XML. al final, esto lo que contiene es información sobre las características de la aeronave. Las luces, los asientos, los sensores, media, etcétera. Entonces, en una carpeta encontramos este fichero y lo que dice es básicamente copiarlo y pegarlo. Yo qué sé. Vamos a probar. Si total, tampoco se está resistiendo mucho la aplicación de momento. Metemos el fichero, obvio, se lo descarga. Hostia, espérate, que ahora espera otro fichero. Un zip. Nos ponemos a mirar y hay una carpeta que se llama assets que es donde nos encontramos el Remote Configuration XML y luego nos encontramos dos carpetas, mdpi y xhdpi. ¿Cómo está pidiendo el fichero? Tashout Icon Android xhdpi. Pues si en uno pone xhdpi tampoco hace falta equivocarse a posta. Entonces, creo un zip con lo que hay ahí dentro. Lo meto en la carpeta y se lo descarga. Bueno, luego miramos el Logcat y empezamos a ver que los pasos van pasando. Se conecta en nuestro AP y con estos simples pasos, porque la verdad es que luego revisando las diapositivas digo, la verdad es que no es para tanto, costó un ratito. ¿Vale? Con estos simples pasos somos un avión. Coge toda la configuración y ya podemos trabajar en ese mismo modo que el modo demo. Lo que pasa es que como lo ofrece, nosotros la aplicación lo parsea igual. Lo que pasa es que nosotros se lo ofrecemos desde otro entorno. Vale, pues ahora voy a hacer una mini demo. Es increíble que haya gente así, la verdad es que yo la admiro. Dejadme un segundo porque quiero intentar cómo se lo pasa. Vale. Este es Venue. Vale. Vale. Ahora el rollo es que para comentar el vídeo me tengo que poner aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, básicamente he puesto cuanta más pantallas negras, más hacker. Entonces, he puesto cuatro. En la de arriba a la izquierda lo que voy a hacer es levantar una P. En la de arriba a la derecha simplemente he hecho un script que tira a de B y te busca en PS si existe ese proceso. Y si existe ese proceso me tiras un logcat y me buscas solo información de ese proceso para no tener que engorrinarnos toda la salida. Porque ya sabéis que a cada botón que pulsa salen 27 líneas. Entonces, no nos interesa. Abajo a la izquierda ahora os enseñaré pero sale el sender, vamos, el fichero de Python. Ah, bueno, es que aquí está la aplicación de móvil. La aplicación de móvil que estoy usando es la última ya. O sea, la que ofrece, le hicimos el reporte de todas las cosas y dijeron, esto no lo corregimos. O no sé, lo que pensaron, da igual. El caso es que la última versión de la aplicación y funciona. Abajo a la derecha os enseño un TCP-DAN muy simple para que me creáis de que se está enviando el tráfico UDP y luego lo cambiaré a FTP. Entonces, bueno, ahí vemos que es la última presión que está en el market. Bonito. Levantamos el AP. Vale, ahí empiezo a enviar tráfico multicast y ahí como se ve, estoy enviando tráfico multicast desde esa IP al AP multicast, UDP. Vale, estamos ya conectados a la Wi-Fi. Ahora vamos a tirar el TCP-DAN solo sobre el puerto 21 a ver si vemos cosas, que las veremos, si no voy a, me hubiera ahorrado una pantallita. Ya estamos buscando en el móvil si está levantado el proceso, si se está ejecutando. Vamos a la aplicación, ahí está el proceso, vemos tráfico FTP. Bueno, ahí deba. La aplicación está instalada del market, ¿vale? Viene así de serie. A ver, que le quiero dar al post un momentito ahora. A ver, un poquito porque si tiene que bajar el zip y procesarlo, etcétera, es un poco coñazo. ¿Veis más? A ver. Vamos. 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 Ah, vale, sí. Ahora lo que hago es volver a ejecutarla, sí. Vale, es que hay cosas que son en la vida muy complicadas, pero trabajar con aplicaciones móvil, que tienes que estar continuamente desinstalando, desinstalando, limpiar caché y tal, sobre Wi-Fi y con otras cosas, es muy complicado. O sea, da para hacer un meme. Entonces, aquí lo que vemos, la vuelvo a abrir, ya carga la configuración bien y se ve las distintas partes del avión y no ha cargado en ningún momento el modo demo. Vamos a ver una cosilla. Le quiero abrir para que veáis una cosa del tráfico. Vale. No tengo un puntero, pero bueno. Si os fijáis, se ve un JSON por ahí que pone MSG data, dep, bla, 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 y un montón de información. Eso aparece por el tráfico, por el puerto 21, pero no es tráfico FTP, evidentemente. De hecho, el servidor FTP dice, usuario y contraseña. Vale. Entonces, bueno, esto es para que veáis que actualmente se puede seguir emulando este tipo de entorno en la aplicación del marketing, la última. Aquí nuestro amigo Bailongo. El baleta salió perfectamente y el avión vuela. Así que muy bien. Vale. A partir de aquí vamos a ver una serie de vulnerabilidades que hemos encontrado durante el análisis. Durante la carga de la configuración, como hemos dicho, se baja un XML y un ZIP. La función, a nuestro pesar, no estaba bien hecha. Ahora veremos el código, pero lo que pasa básicamente es que le puedes meter una ruta transversal en el fichero que se va a descargar, cuando tú creas el ZIP, el fichero le dices que lo creen punto, punto, barra, punto, barra, punto, barra. Y el Java, PHB y esta serie de lenguajes, por defecto, no sanitizan el path de instalación. Si, por ejemplo, esto lo necesitamos hacer en un Linux, por defecto, te dice que eso lo omite y te lo insula en la carpeta, o sea, y te lo insula y te lo escribe en la carpeta donde estás. ¿El Java por defecto? No. Entonces, evidentemente, para explotar esta vulnerabilidad, pues tenemos que ser un avión. Para que me entendáis, tenemos que simular el entorno. Entonces, debido a esto, pues podríamos hacer rutas transversales dentro del ZIP, escribir si tuviéramos permisos, por ejemplo, en la SD card, ¿podríamos conseguir un RCE? Pues depende. No es el objetivo de esta charla. Conseguir un RCE sería bonito si sacamos un RCE con una cosa de estas, en la última versión de Android, pero será más bonito venderlo y comprarme yo el avión. ¿Por qué digo esto? Porque creo que no es el sitio adecuado enseñar un RCE aquí con una versión de Android del año de la pera. No tiene ningún mérito. Eso está en YouTube y lo hace cualquiera. Pero básicamente podrías seguir dos caminos. Uno podrías explotar alguna vulnerabilidad conocida, como por ejemplo, la de Stage Fright, que cargas un fichero media e intentas cárgarlo en algún pad donde sea fácil que lo lea el usuario y ya estaría. O dos, si la aplicación sería multiclases, porque tiene más de un número determinado de funciones, Android permite crear dos ficheros clases.dex. Entonces, lo que harías sería con esto, en las versiones antiguas de Android, te permitía reescribir en esa carpeta, reescribías el clases y cuando lo iba a cargar, pues ahí tenías tu Excel. Entonces, bueno, como os he dicho, la primera, estoy usando la herramienta EvilArc, que es una herramienta que va a usar luego, o que usa el, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero es una persona que estaba en un secure y la aplicó en Bloodhut 2015, si no me equivoco. Y, básicamente, el tío lo hacía con, conseguía ejecución remota de código en todos los Samsung vía un error que había encontrado en el teclado, porque cargaba también un zip y era sin HTTPS y toda esta historia. Entonces, bueno, básicamente, aquí lo he hecho con un APK, pero luego veremos que lo hacemos con un TXT. Básicamente, le decimos el nombre del, cargamos el fichero, puede ser Unis o Windows, decimos la carpeta de destino y el nombre de fichero de salida. Esta, la función vulnerable que os voy a enseñar, está en estas dos clases, se llaman FailTool y están en esos dos sitios. ¿Por qué están en esos dos sitios dos funciones iguales? No lo sé. Iguales pagaban por kilobytes. La función es esta. La parte interesante es la parte que está en verde. Básicamente, lo que estamos viendo es que intenta crear una variable f de tipo file y está utilizando un path absoluto, lo añade al, a ver, no lo leo de lejos, pero eso es una barra, que es el separator del sistema operativo. La barra para este lado. Si fuera Windows, sería para el otro. Y el getName, que es el nombre del fichero. Ahí intenta hacer unas comprobaciones, unos trades and cuts, si da error. Y ahí lo que vemos es que escribe el fichero. Entonces, pues, según eso, deberíamos de poder hacer algo. Vamos a hacer otra demo. Para ver si se puede o no hacer. Vamos por acá. Una es el más. Voy subiendo el nivel de hacker, ya lo veis. Es que no veo. Vale. Bueno, básicamente nos encontramos lo mismo, pero lo he reproducido en todo para que se viera. Aquí está el, aquí sí se ve el código en Python que uso para enviar por multicast. A ver, vamos a darle al enter, que esto luego se nos hace largo. Creamos el app. Ahí como se ve, bueno, ahora se verá, es la versión de Android, de la aplicación, es la versión con la que estuvimos trabajando para hacer el, vale, para hacer el research. Ahí te cuento un poco los permisos, te cuento sus cosas. Vale, ahí abajo es un, estaba cachondeándome con un compañero con el script de abajo, que digo, puedes pintar las cosas que has hecho un script de monetización en una folder para ver si hay cambios, o puedes ejecutar un while 1 sleep y listarte el contenido de la carpeta. Según lo que necesites te puedes complicar o no. Y luego, según lo fantasma que seas, pues puedes ponerle otro nombre y no mostrar el código. Entonces, bueno, básicamente vamos a listar el contenido de la SD y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero vamos a ofrecer el zip que os he enseñado. Esperamos a que nos conectemos. Ahí lo que os hago es para que veáis que está el tráfico UDP. Ahí ya está el tráfico FTP. Vamos a monitorizar para encontrar el archivo. Y ahí ya vemos las carpetas. A ver, pausé. Vale. Ahora mismo solo hay tres archivos o carpetas. No creo que son carpetas. The thing, download y es que de lejos no veo. Y ya crea otra. La que crea es, luego lo contaremos, pero básicamente todos los logs que nos han señalado por ADB ha dicho, mira, pues si eres muy vago, también te los guardo aquí. O sea, los logs también están en la SD. En la versión esta. Vale. Y creo que ya se ve otro fichero más, o todavía no. Se está intentando descargar todas las cosillas. Sí, ahí está metiendo el venenillo. La aplicación fallará, pero ahí tenemos un nuevo fichero en la SD. Vale, paramos. Ahí hago un type. Pongo car. Y ahí está el fichero, ¿vale? Entonces, que se vea. A ver, es que no estoy viendo de lejos. Ah, vale, para que se vea la fecha y todo eso que se ha creado sin hacer fake. Entonces, bueno, que veáis que esto es lo que se le enseñó al fabricante. Y dijeron, mira, no tienes validación de servidor y hemos conseguido hacer esto. Anoche vi el vídeo este que os he enseñado del spam que hacen de la aplicación. Y lo que vemos es que tienen tablets incrustadas en la pared. No sé si usan Android o han comprado iPads o se han programado otro sistema operativo. No lo sé. No puedo hacer averiguaciones ni puedo tampoco contar cosas que no sé seguro. Pero bueno, ahí están las tablets asancladas. Así que el muñeco se nos pone contento. Vale. A ver, un momento. ¿Dónde estamos? Aquí. Como os he explicado, basándonos en el diseño de la aplicación, pues sería posible emitir por broadcast una configuración válida de un servidor. Y si el dispositivo está en esa red y tiene la aplicación encendida, se conectaría y se descargaría tus ficheros. Por lo tanto, podrías escribir en la tarjeta de la víctima. Vale. Pues bueno, básicamente, pues podría... Estos son las cosas que podríamos hacer. Pues podríamos levantar un fake server y en caso de los... Claro, como tiene contraseña, pues si nosotros encontramos el método o modificamos el XML para encontrar el sitio donde pide la contraseña, podríamos, por ejemplo, hacer hijack de esto y que nos den la contraseña. Entonces, podríamos acceder a otras características que un pasajero no tiene. Que a lo mejor solo cambiamos el color de la luz del váter. Pero ya es más que antes. Y es más que nada. Otras cosas que podríamos hacer, pues si tuviéramos acceso, si la Wi-Fi estuviera abierta o si tuviéramos la contraseña o de alguna forma pudiéramos emitir en esa red, pues podríamos hacer ahí... He pensado, ataque Maluma, control de la música. ¿Qué? ¿Puedes tener al tío ahí escuchando Maluma todo el vuelo? Bueno, realmente no se podría. Pero ¿te imaginas que el E2 sea si pones música y no tuviera forma de cambiarlo? Pero evidentemente se puede. Y el otro era, lo había llamado, ataque inter-economía, porque les pone Harry Sedalo inter-economía y salen directos a votar a Vox ahí, en cuanto aterriza. Eran los dos ataques teóricos que había pensado. Como veis, tampoco tengo mucha imaginación. Vale, como os he explicado, pues... A ver... Sí, esto es lo que os he hablado. Crew, ¿qué puedo hacer? Cambiar la temperatura. Pues podría ser interesante. Entiendo que todo esto tiene forma manual, pero no está mal. No está mal si a lo mejor... No tengo acceso al dispositivo, no sé hasta qué temperatura está permitido poner el avión, la temperatura ambiente, tampoco sé si está controlado por la aplicación o está controlado por un servidor que tienen ellos y puedo poner más, no lo sé. Pero estas son las cosas que sí sé que se pueden hacer. Vale. Evidentemente. Otra buena idea que se puso, pues que las comunicaciones no son seguras. La aplicación no implementa en ningún momento una capa para cifrar las comunicaciones. Por lo tanto, el atacante podría hacer un man in the middle si está en la red, obtener contraseñas, sesiones, información sensible, algún tipo de secreto utilizado por la aplicación. Si la aplicación se usa en una red sin Wi-Fi, pues te ahorras el man in the middle. Luego estuve viendo que según el dispositivo conectado, cambia la forma en que te descargas la configuración. Ahí volví a pensar otra vez en las tablet incrustadas o en el modo de bug del que hemos hablado. Si tenía la palabra SDK o creo que era la palabra Devel, en vez de descargarse la configuración por FTP, la descargaba por HTTP. Entonces, bueno, tan simple como buscar HTTP URL Conexion, HTTP 80, PATH y tal. Entonces, pues, y FTP, pues muy mal, que se va a poner HTTPS ahí. Gracias. Vale, fixes. Pues un poco lo que se les planteó. Pues implementar TLS, implementar una especie de autenticación entre cliente y el servidor. Intentar firmar los ficheros de alguna forma. O sea, hacer algo para que no sea tan sencillo como emitir en multicast un usuario y una contraseña. O sea, no sé. A mí me pasa una cosa. Cuando encuentro un bug, al principio decía, ¡qué idiotas! Y ahora ya que voy siendo más mayor, digo, yo no sabría hacer la mitad de la aplicación. Entonces, seguramente tengan conocimiento de sobra para arreglar esto. Arreglar la sanitización del zip, remover el modo de bug. Y sería recomendable revisar la aplicación en iOS. Porque, evidentemente, si es por multicast, es por multicast. Entonces, seguramente también tengan alguna cosilla por ahí. Vale, otros minor issues. Pues, bueno, esa información está en el log. Está en el código y cuando pones la password, pues, te la ofrece por logcat y te la guarda también en la carpeta. La carpeta es la que hemos hablado antes, o justo la que estoy hablando ahora, ¿vale? Y la que veíamos en el vídeo cuando lo ejecutábamos. Vale, pues eso. Evidentemente, para nosotros, cuando estamos analizando una aplicación muy compleja, ¿quién no ha puesto printf? Todos ponemos printf. Pero es que aquí no hace falta ponerlos porque ya no los ponen ellos. Entonces, hombre, esto bórralo. Bórralo de ahí. Y lo mismo, pues, lo almacenamos en la SD, pues, tampoco me lo he de password ahí. Está un poco feo. Vale, luego, otras dos minoruses que he encontrado, porque antes he dicho doseas, y me he quedado ahí un poco... Dosear no es hackear, ¿vale? Hombre, a ver, si doseas una cosa y te has cargo al internet del mundo, sí, es hackear. Pero si no, no es hackear, es solo molestar un poquito. Entonces, bueno, encontré un par de ataques de OS. Básicamente, se come el famoso ataque del XML LOL que empieza a reservar memoria para parcer el XML hasta que llega un momento que peta. Y la aplicación se queda cargando continuamente. Y para ZIP igual. Puedes crear un ZIP que te ocupe 100 gigas y se queda la aplicación bastante muñeca, ahí intentando hacer cosas. Entonces, bueno, el tiempo del research timeline, esto me han dicho que es muy importante ponerlo para que no parezca, mira estos cabrones que vienen aquí a publicar cosas y no avisan. En febrero de 2018 descubrimos las vulnerabilidades. En febrero de 2018 se escribió un advisory al cliente. Y se le dijo a tanto a Rockwell como a Bombardier, mira, hemos encontrado esto, se puede hacer todo esto. Les dimos toda la información en plan auditoría de gratis. Y dijeron, vale, pues lo coordinaremos con Bombardier para arreglarlo. Y a día de hoy es cuando estamos publicando esto. Yo creo que es tiempo de sobra para arreglar algo, un año y algo, ¿no? No digo que no lo hayan arreglado. Bueno, habéis visto que el server impersonation no, porque lo hemos hecho con la última versión. O sea, podemos seguir jugando a hacer un avión. Entonces, estas eran los, no os pido que os acordéis, porque yo tampoco lo haría. Estos son los permisos que tenía la aplicación. Entonces dijeron, ¿qué problema tenemos? Que un señor nos está escribiendo ficheros en la SD. Fixed. Sí, pero arreglado. O sea, quiero decir, así lo arreglaría yo. Lo arreglaría yo para un ratito. Pero arreglado. Entonces, la última versión del Benefit Cabin Remote, 2.2.2, pues esto es lo único que han arreglado. Si intentamos hacerlo, pues nos salta el error e-haces. Si buscamos un poco en internet, vemos que es un problema por falta de permisos. Oh, oh, mamá. Algo ha pasado. Hay dos aplicaciones. Los vídeos los he subido a YouTube porque no sabía si me iba a quedar sin internet, si me iba a romper el ordenador, me lo iban a robar o cualquier cosa. Así que tengo el backup del backup del backup. Y dejaré los vídeos. Bombardier, last. Esto solo afecta a la aplicación de Bombardier, ¿vale? A ver, muévete para acá. Ah, bueno, espérate, no. Os puedo hacer... ¿Cómo vamos de tiempo? Tengo la demo. ¿Pongo el vídeo? Dejar un momento. Cuando se haga la demo. Si falla, pues no. Pero yo creo que me da tiempo a hacerla. Dame un segundo. A ver. Esto. Y el cable. Aquí. Vale. Vale. Dame un minutito. Y ya me paso. Es la última slide. Así que creo que tampoco... Root con... Vale. Vale. Vale, es un root. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Esto aquí. Y aquí vamos a poner... Multicast. Vale. Password. No. Vale. Vale, pues yo creo que ahora aquí podemos poner el TCP dump. Dame un segundito que lo estoy preparando todo para que se vea como el vídeo, que no quería tampoco... Vale. Esto aquí. Y aquí tenemos que poner... Vale, esto. Muy bien. Vale. Vale, vamos a conectar. Vamos a conectar el Linux. Mi cable. Vale. 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 Ahora estoy intentando que se vea en la pantalla el móvil. ¿Habéis visto por aquí un icono o algo así? ¿De algo? Vale. Dame un segundito que voy. Vamos a ver. ¿Mac? Vale, creo que ahora sí. Vale, sí, ahora sí. Vale, chachi. Y ahora, ¿dónde está la shell? Aquí. Y ahora voy a intentar enviar toda esta movida a la pantalla. Vale. Lo que no sé es cómo voy a hacerlo en ciego. Bueno, vamos a ver. Voy para allá. Aquí se ve la aplicación. Y ahora tengo que levantar una pequeña shell mask que está aquí. Con... Vale, bueno. Como os he dicho, este es el script... Mágico. Que nos va a listar la información que hay en la carpeta. Esto nos va a levantar una P. Vamos a arrancar el Wi-Fi. Vale, ya estamos conectados. Bueno, voy a quitar el modo avión. Total, no estamos en el avión. Todavía. La aplicación de Bombardier. No tiene ni caché ni nada. La aplicación instalada y se ve que la versión 2.1. ¿Lo veis todos? Vale, bien. Pues ahora vamos a quitar esto. Ahora aquí... Ahí pone UDP, ¿verdad? Sí. Vale, no se ve nada, evidentemente. Si aquí hago cat... Sender P. Pues en el código, creo que ya lo he dicho. Python. Dios, tu vida. Madre mía, espérate. La de Iglesia ataca. Python. Sender, ¿vale? Vamos a ver ahí tráfico UDP, esperable. Ahora voy a cerrar esto y vamos a hacer lo mismo, pero me de tráfico UDP. Uno, dos, tres. Vamos a poner TCP port 21. Vale. Vamos a ver la aplicación. Vamos a arrancarla. Como os he dicho, ahí vemos, listamos el contenido de la carpeta. Ahí vemos que la aplicación no se está ejecutando y ahí vemos el log... Me estáis jodiendo con el Wi-Fi, ¿eh? Cada línea es uno de vosotros que tengo vuestros Macs. Ahí vemos cómo la aplicación arranca. Vale. No sé qué se ve en la esta de abajo. Y no sé tampoco si os estáis portando mal. A ver. A ver. A ver. Algo no le está gustando. Un Able Tu Conecto de Wi-Fi. A ver ahora. Ha creado la carpeta, o sea, funcionar y está funcionando. Vamos a ver si nos crea el fichero o si no os enseño el vídeo que lo grabé anoche. O sea, que tampoco pasa nada. Pues nada, no va a haber vídeo. Voy a tener que poner el vídeo. Vaya. A ver. El vídeo. Looted Con. Media. Bombardier Last Version. ¿Dónde está el vídeo? Se está ejecutando el vídeo en algún lugar de todas las pantallas del ordenador. Vale. Aquí está. Me voy a saltar todo esto porque ya lo habéis visto. La versión 2.2. Es lo que tiene hacer pruebas con Wi-Fi. Y ahí vemos que se crea el fichero de nuevo. Carga perfectamente la última versión. Y escribe el fichero. Si hacemos una de BSL, lo vamos a la tarjeta, hacemos un cut al fichero IOActive. Y ahí estamos. Así que la última versión sigue un poquito rota. Ni aplaudid, Dina. Sois unos sosos. Mira. Os habéis portado un poco bien y al final ha creado el fichero. Ahí lo tenéis. Ahí ves él. LS. Ahí tenemos el fichero. Cut. IOActive. PIN. Joder, qué exigentes. Vale. Voy a parar, que alguno se va abajo y se conecta al Wi-Fi. Nada más que el apagador es muy difícil. Vale. Pues. ¿Ya ha terminado? No creo. Creo que queda una slide para poner. Ah, sí. Es que esta no sabía cómo poner. Y digo, ah, la ponga final. Oh. Joder, tío. Pues nada, esto ha sido todo. Quería daros las gracias a todos por haberme aguantado. A la asociación RoutedCon. Y, bueno, a mi empresa por haberme dado el tiempo para hacer el research. Y que, bueno, en cuanto llegué me dijeron, ¿tú no quieres hacer cosas de Android? Y me dijeron, sí. Pues toma unas aplicaciones de aviones. Y digo, joder, qué bien. Así que, bueno, así empezó todo. Muchas gracias a todos. De verdad. Aplausos. Gracias.